Hicimos un repaso de la agenda que tiene el Senasa con la provincia, así que estuvimos hablando de los temas sanitarios, de toda la parte de los programas sanitarios, estuvimos hablando de las oportunidades que se abren con la exportación a China de manzanas y peras, así como todo este proceso por el cual la OIE hizo un reconocimiento de toda la Patagonia como área libre sin vacunación y las posibilidades de aumentar el mercado a Rusia atento a algunas características de decisiones políticas que Rusia ha tomado. Así que ha sido una reunión muy placentera y además de trabajo. Nos puso al tanto, junto a reuniones previas que ha habido en la región, con CAFI, con la Federación de Productores y también con nuestros equipos técnicos, de la nueva situación comercial que se abre para Neuquén y toda la región con respecto a los acuerdos con China para exportación de peras y manzanas y también la posibilidad que tenemos del mercado ruso, de acuerdo a que se han caído mercados de provisión tradicional que Rusia tenía o que ellos lo han cerrado. Así que es una excelente oportunidad que se genera para la región porque son dos mercados que requieren de muchas toneladas de estos productos que nosotros tenemos y también a ponernos al tanto de todo lo que tiene que ver con el corrimiento de la barrera sanitaria en función de las nuevas certificaciones que hemos obtenido de excelente sanidad en nuestros rodeos vacunos fundamentalmente y también un repaso a todas las tareas que estamos realizando de forma conjunta entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial.